En 1993, el profesor Philip Johnson, de la Universidad de California en Berkeley, invitó a un grupo de científicos y filósofos a una pequeña población playera en la costa central de California. Procedían de importantes centros académicos, incluyendo Cambridge, Munich y la Universidad de Chicago, para cuestionar una idea que había dominado la ciencia durante 150 años. Creo que Pájaro Dunn representó un punto de inflexión para muchos de nosotros. Individualmente, todos teníamos interrogantes acerca de la teoría evolucionista. Cuando nos reunimos, cada uno trajo algo propio a la mesa, y de repente, vislumbramos una nueva manera de contemplar la vida que ninguno habíamos visto antes, por separado. Por mi parte, diría que este fue un intenso periodo de mi vida. Parecía que aquí había algo mucho más intelectualmente satisfactorio que el punto de vista que había mantenido hasta entonces. En retrospectiva, creo que esto me motivó para examinar la evidencia y ver a dónde yo creía que conducía. Vi que esto era más grande que cualquier persona o disciplina, y fue el inicio de una comunidad de científicos dispuestos a afrontar el misterio fundamental del origen de la vida. ¡Suscríbete al canal! A veces me pregunto cómo es que alguien habla de otra cosa, porque no hay nada más interesante. ¿De dónde venimos? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué nos trajo a la existencia? ¿Cuál es nuestra relación con la realidad como un todo? Contemplas la increíble diversidad y complejidad de la vida y es inevitable preguntar ¿Qué trajo todo esto a la existencia? ¿Fue simplemente el azar y la necesidad, fuerzas naturales sin dirección? ¿O hay algo más? ¿Hay un propósito, un plan, un designio? ¿El designio de una causa inteligente? Creo que esta es la pregunta fundamental. Los científicos de Pájaro Duns emprendieron un nuevo examen del misterio del origen de la vida porque cada uno abrigaba dudas acerca de las ideas evolucionistas generalmente aceptadas. Entre ellos, el bioquímico Michael Vigie cuestionaba cómo unos procesos naturales habrían ensamblado las intrincadas estructuras de las células vivas. Dean Kenyon era un biólogo evolucionista que ya no creía que la química por sí sola pudiera explicar el origen de la vida en la Tierra. Y Stephen Mayer, Paul Nelson y William Dembski buscaban un nuevo enfoque que pudiera explicar el origen de la información genética codificada en los organismos vivos. Estos científicos y filósofos comenzaron a formular una alternativa a la teoría central de la biología moderna, teoría surgida de la mente de un naturalista británico llamado Charles Darwin. En 1831, Darwin, que a la sazón tenía 22 años, se incorporó a una expedición de exploración de cinco años preparada por el Imperio Británico. Zarpó de Inglaterra en la goleta HMS Beagle, navegó alrededor del extremo sur de América del Sur, luego se dirigieron rumbo al norte hacia una cadena de islas volcánicas en el Pacífico, las Islas Galápagos. En este desolado archipiélago, a mil kilómetros de la costa occidental de Ecuador, Charles Darwin pudo observar una extraordinaria variedad de aves, reptiles y mamíferos diferentes de todo lo que había podido ver antes. Durante más de un mes, Darwin estudió la vida vegetal y animal, tomó abundantes notas y recogió especímenes, luego partió para no volver jamás. Durante 25 años, desarrolló una teoría que explicaba el origen de las diversas formas de vida sobre la Tierra. En 1859, Darwin publicó un libro titulado Sobre el origen de las especies, su impacto sobre la ciencia y a la larga sobre toda la cultura occidental, fue espectacular. Darwin argumentó que toda la vida era producto de unas fuerzas naturales sin dirección alguna, el tiempo, el azar y un proceso que él designó como selección natural. Durante 2.500 años antes de Darwin, la mayoría de los científicos y filósofos destacados, personas como Platón, Newton o Kepler, habían contemplado el mundo como resultado de alguna clase de designio o plan. Pero con la idea de la selección natural de Darwin se da un giro radical y se pone en movimiento un verdadero cambio en la filosofía científica. Darwin no fue el primer científico en proponer una teoría de la evolución, pero sí el primero en proponer un mecanismo naturalista plausible que podía producir un cambio biológico a lo largo de dilatados periodos de tiempo. Para comprender cómo actúa la selección natural, consideremos las poblaciones de pinzones que Darwin encontró en las Islas Galápagos. 13 especies de pinzones habitan en las Islas Galápagos y varían sutilmente por lo que respecta a tamaño corporal y a la forma del pico. Darwin volvió a Inglaterra con nueve especies diferentes de estos pájaros. Según la teoría darwinista contemporánea, las diferencias en los tamaños y en las formas de los picos de los pájaros son el resultado directo de la selección natural. Un ejemplo que se cita a menudo es el de especies de pinzones granívoros. Después de temporadas de intensas lluvias, hay abundancia de pequeñas semillas blandas por todas las islas. Los pájaros con picos cortos pueden conseguir alimento con facilidad. Sin embargo, durante períodos de sequía, las únicas semillas disponibles están protegidas dentro de cáscaras duras y resistentes que permanecen en el suelo desde el año anterior. En estas circunstancias, sólo pájaros con picos más largos y aguzados pueden romper las cáscaras y comer las semillas. Los pájaros con picos más largos sobreviven porque pueden llegar al alimento, mientras que otros pájaros no pueden. Así, el pico largo les confiere en este caso lo que los biólogos ahora llaman una ventaja funcional. Desafortunadamente, los pinzones con picos más pequeños mueren de hambre por no poder conseguir llegar al alimento. Si las condiciones de sequía persisten, el medio causa un cambio en los rasgos de toda la población de pinzones. Con el paso del tiempo, los picos largos pasan a sucesivas generaciones porque estos picos capacitan a los pájaros para sobrevivir. La selección natural era una idea convincente. Las variaciones físicas que resultaban ventajosas eran heredadas por generaciones sucesivas. Por medio de este proceso, se alternaban las poblaciones y con el paso del tiempo, surgirían organismos fundamentalmente diferentes, sin ninguna clase de conducción inteligente. Darwin quería explicarlo todo en la historia de la vida en términos de procesos naturales no inteligentes, carentes de designio. Y cuando buscó una explicación, lo que encontró fue que un proceso que podía observar en las poblaciones domesticadas también funciona en el ambiente natural. Darwin conocía bien la crianza doméstica de animales, había estudiado la crianza de palomas y sabía que, durante siglos, los criadores habían logrado cambios espectaculares en poblaciones seleccionando ciertos ejemplares. Darwin solo sugirió que este mismo proceso también opera en el ámbito natural. Para Charles Darwin, la selección natural explicaba la apariencia de designio sin un diseñador. Ya no había más necesidad de invocar una causa inteligente para la complejidad de la vida. De hecho, la selección natural pasó a ser como un diseñador sustituto. En la actualidad, el darwinismo se da generalmente por sentado en el campo científico y en el mundo académico. Sin embargo, y a pesar de su amplia aceptación, un creciente número de científicos y eruditos, incluyendo los que se reunieron en Pájaro Duns, están cuestionando aspectos clave de la teoría darwinista. Cuando nos reunimos en Pájaro Duns, desde luego no estábamos de acuerdo en todo, pero compartíamos una verdadera insatisfacción con el mecanismo de la selección natural y con el papel que se le daba en las explicaciones biológicas. La selección natural es un proceso real y funciona para explicar ciertas clases limitadas de variación, los cambios a pequeña escala. De hecho, tenemos muchos ejemplos de esto. Para lo que no funciona bien es para explicar lo que Darwin creía que podría explicar, la verdadera complejidad de la vida. Tenemos un pico de pinzón y luego tenemos el pinzón mismo, un pequeño cambio en la estructura del pico frente al origen del organismo como tal. Son fenómenos de escala diferente, son problemas de clase diferente y el problema importante para la biología es comprender dónde funciona la selección natural y dónde no funciona y el porqué de la diferencia. La evidencia es muy convincente y todos veíamos que si dejábamos que la evidencia hablase por sí misma, nos llevaría en una dirección que nos alejaría de la selección natural hacia una conclusión distinta acerca del origen y de la naturaleza de la vida sobre la Tierra. La selección natural actúa solo aprovechando pequeñas variaciones sucesivas. Nunca puede hacer un gran salto repentino, sino que ha de avanzar por pasos cortos y seguros, aunque lentos. Es realmente interesante observar que cuanto más sabemos acerca de la vida y de la biología, tantos más problemas tiene el darwinismo y tanto más evidente se hace el designio. Desde 1988, el doctor Michael Vigie ha investigado sistemas biológicos complejos que parecen desafiar la explicación de la selección natural. Durante muchos años, creí que la evolución darwinista explicaba lo que veíamos en biología. No porque yo viera cómo podía verdaderamente explicarlo, sino porque me dijeron que lo explicaba. En las escuelas me enseñaron biología darwinista. Y luego, en la facultad y en los estudios de posgrado, viví un ambiente que daba por sentado que la evolución darwinista explicaba la biología. Y de nuevo, no vi ninguna razón para dudarlo. No fue sino hasta hace unos 10 años que leí un libro llamado Evolución, una teoría en crisis, de un genetista australiano llamado Michael Denton, donde exponía una gran cantidad de argumentos científicos contra la teoría darwinista que yo nunca había oído antes. Y los argumentos parecían bastante convincentes. En ese momento, comencé a sentirme molesto porque pensaba que me habían estado guiando por un camino de rosas. Ahí había una buena cantidad de sólidos argumentos. Y yo había hecho el doctorado en bioquímica. Era miembro de la facultad y nunca había ni oído hablar de estas cosas. Y así, a partir de ese momento, me interesé en el tema de la evolución. Y desde entonces, he decidido que los procesos darwinistas no son toda la explicación para la vida. El escepticismo de Michael Vigie parte en buena medida de lo que la moderna biología ha descubierto acerca de la unidad más fundamental de la vida, la célula. En el siglo XIX, en vida de Darwin, los científicos creían que la base de la vida, la célula, era un simple glóbulo de protoplasma, como un pequeño fragmento de gelatina o algo que no era difícil de explicar en absoluto. Esta percepción no cambió demasiado hasta los años 50. Pero en la última mitad del siglo XX, nuestro conocimiento de la célula ha avanzado de manera formidable. En la actualidad, los potentes instrumentales revelan unos complejos mundos microscópicos. Mundos tan diminutos que sólo un dedal lleno de un cultivo líquido puede contener más de 4.000 millones de bacterias unicelulares. Cada una de ellas repleta de circuitos, instrucciones de montaje y máquinas miniaturizadas de tal complejidad que Charles Darwin jamás pudo haberse imaginado. En la misma base de la vida, donde las moléculas y las células realizan su función, hemos descubierto máquinas. Literalmente, máquinas moleculares. Hay diminutos camiones moleculares que transportan suministros de una parte a otra de la célula. Hay máquinas que capturan la energía de la luz solar y la transforman en energía utilizable. Hay tantas máquinas moleculares en el cuerpo humano como funciones realiza. De modo que cuando uno piensa en el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, la coagulación de la sangre, la acción respiratoria, la respuesta inmunológica, todo esto exige una multitud de máquinas. Cuando contemplamos estas máquinas, nos preguntamos ¿de dónde vienen? Y la respuesta rutinaria, la evolución darwinista, es, desde mi punto de vista, sumamente inadecuada. A principios de los 90, en una serie de conferencias científicas, Vigie comenzó a compartir sus dudas acerca de la capacidad de la selección natural para construir máquinas moleculares complejas. Una de las máquinas en particular indujo a Vigie a la duda. Recuerdo la primera vez que miré un libro de texto de bioquímica y vi un dibujo de algo que se llamaba el flagelo bacteriano, con todas sus piezas en toda su gloria. Tenía una región de propulsión y codo, el eje rotor y el motor. Y contemplé aquello y me dije esto es un motor fuera borda, esto ha sido diseñado, no hay montaje de piezas al azar. La reacción de Vigie no fue sorprendente porque cada uno de los motores moleculares que impulsan a las bacterias en el seno de un líquido depende de un sistema de piezas mecánicas intrincadamente dispuestas. Estas piezas aparecen claras cuando se amplían porciones de una célula 50.000 veces. Los bioquímicos han empleado micrografías electrónicas como esta para identificar las piezas y la estructura tridimensional del motor del flagelo. Con esta investigación han desvelado una maravilla de ingeniería a escala miniaturizada. Howard Berg de Harvard lo ha designado como la máquina más eficiente del universo. Algunas de estas máquinas giran a 100.000 revoluciones por minuto y tienen una conexión fija con un mecanismo transductor o detector de señales que recibe información del medio en que se encuentra. Incluso cuando están girando a esta velocidad pueden detenerse en seco. Solo necesitan un cuarto de vuelta para detenerse y cambiar el sentido de giro y comenzar a girar a 100.000 revoluciones en la otra dirección. Y lo mismo que los motores fuera borda en las lanchas tiene una gran cantidad de piezas que son imprescindibles para su funcionamiento. El flagelo bacteriano dos marchas adelante y atrás con refrigeración por agua movido por energía protónica tiene un estátor un rotor una articulación en un un eje propulsor y una hélice y funcionan como estas piezas de maquinaria. No es por como dirá que les damos estos nombres es que estas son verdaderamente sus funciones. Desde su descubrimiento los científicos han tratado de comprender cómo hubiera podido surgir un motor giratorio mediante selección natural. Hasta ahora no han sido capaces de ofrecer ninguna explicación darwinista detallada. Para ver por qué debemos comprender una característica de las máquinas moleculares que se conoce como complejidad irreducible. La complejidad irreducible es un término acuñado por Michael Behe en su descripción de estas máquinas moleculares. Básicamente lo que enuncia es que se tiene una multiplicidad de piezas para la composición de cualquier organela o sistema dado dentro de una célula todas las cuales son necesarias para la función. Es decir si se elimina una pieza el sistema pierde su función. La idea de la complejidad irreducible se puede ilustrar mediante una conocida máquina no biológica una ratonera. La ratonera está compuesta de cinco piezas fundamentales un gatillo en el que se pone el cebo un muelle potente una delgada varilla doblada conocida como martillo una barra retenedora para asegurar el martillo en su lugar y una base sobre la que se monta todo el sistema si falta cualquiera de estas piezas o es defectuosa el mecanismo no funcionará. Han de estar presentes simultáneamente todos los componentes de este sistema irreduciblemente complejo para que la máquina cumpla su función atrapar ratones. La complejidad irreducible se aplica también a las máquinas biológicas incluyendo el motor flagelar bacterial. En total hay alrededor de 40 piezas proteínicas diferentes que son necesarias para que esta máquina funcione y si falta cualquiera de dichas piezas entonces o bien obtendremos un flagelo que no funciona debido a que le falta el codo o el eje de transmisión o lo que sea o bien ni siquiera se montará dentro de la célula. En términos evolutivos tenemos que poder explicar cómo se puede construir este sistema de forma gradual cuando no hay función hasta que se tienen todas estas piezas en su sitio.